que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars bueno chicos habéis visto cuántas monedas tenemos nada más y nada menos que 10.003 monedas y os preguntaréis para qué son tantas monedas muy sencillo nos vamos a ir a los coches y los coches tenemos la opción de cuatro tipos de pintura la estándar la exclusiva élite y especial y si os fijáis bien en esta pintura especial que está muy muy chula vale 9.999 monedas y en eso nos vamos a gastar el dinero pintura cara que dudo que haya otra cosa más cara que esta pintura en este canal como nada es imposible la vamos a comprar que mejor forma de enseñaroslo que en un gameplay espero que disfrutéis mucho viendo esta pintura que creedme no ha sido nada fácil de conseguir pero yo por vosotros lo hago dejadme un like por favor me ayuda mucho para crecer suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!